Por secretaria, señor presidente de la Comisión de la Comisión de Justicia. Yo en la palabra, señor presidente, por favor, señor presidente. El bloque del Frente para la Vida, que se ha visto en la Comisión de Justicia, tomé presa nota de lo que vamos a decir. Consideramos que esta sesión es nula e ilegal, de conformidad con el artículo 2, pues esta de la ley orgánica de las municipalidades. Nos han notificado de una orden en la línea para una sesión ordinaria para la fecha de la fecha de las 9 horas, en franca relación de lo descrito por el artículo 36 del reglamento interno del Consejo de Libertad. Si la denominación dada por la presidencia ha sido producto de un error torpeza y en mejor la intención fuera la convocatoria de la sesión extraordinaria, de la misma manera estaríamos en presencia de una sesión nula por incumplimiento del artículo 68 del siglo V de la ley de la humanidad de las municipalidades que exige la convocatoria por el cumplimiento y el voluntario de los miembros del pueblo. Además de lo que ha mencionado, no se cumplió con el punto 40 del reglamento interno que obliga de forma normal y sin lugar a interpretación alguna que la situación de los procesales debe realizarse cuenta y otras horas antes y que antes de negar. Finalmente, señor Presidente, los proyectos de resolución que se encuentran en la orden de la línea no han sido presentados de gran forma ya que no han sido firmados por un procesal sino por el Presidente del Consejo de ese carácter y por la secretaria del cuerpo que no tienen que identificar una paz. Por supuesto, el Bloque del Fuente para la Victoria se despedida de esta sesión nula e ilegal haciendo el resultado de promover la sesión general y por forma en orden del intercumplimiento de la ley del funcionario público. Invitamos a los miembros del cuerpo a hacer conmigo para no compartir, para no compartir, ser cómplices de la que va a venir. Los consejales de San Martín y la organización de la sesión es una sesión ordinaria que tenemos todos los plazos. Consejales de la sesión ordinaria que está en la sesión. Les dejo una copia de lo que se le ha hecho. Consejales de la sesión a los consejales que se refieren a la sesión. El pendiente número... Espera aquí la palabra. Gracias. Estamos en la ley de la evaluación. Bueno. Gracias, señor presidente. Es el cuarto de presentación del proceso de resolución del programa de Puerto que de cada entidad legislativo municipal la creación del Consejo Federal de Educación 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 y que conlleven a las soluciones de conjunto de situaciones que afecten a nuestra ciudad y que se empiezan más a ser de algunos de los carácteres. Señor Presidente, solicito que el proyecto sea ocupado por ahora mismo. Se pasa la votación, la votación es la votación fiscal del finito, pero aquí hay que tener la votación fiscal, y se va a dar la votación fiscal. ¿Quién va a dar la votación fiscal de la Uruguaya? Sí, señor Presidente, era al principio para acompañar el pedido del fiscal Benítez, y ahora el pedido de resolución a la adhesión del HCD de San Vicente por el anteproyecto de la reforma del Código Penal, por una comisión encabezada por el doctor Zapparoli. Pienso que no podemos ir y caminar en sentido contrario de la preocupación de la gente y permitir un proyecto que aliviana esta legislación en los delitos. Delitos sobre todo en los graves, en que la baja alcanzaría casi a 150 delitos y que el 82% de los delitos serían descarcelables. Y esto podría conseguir que alrededor de 17.000 delincuentes estén en la calle compartiendo el día a día junto a nosotros. Por eso, señor Presidente, voy a emocionar el rechazo a este anteproyecto. Señor Presidente, en referencia al presidente quiero decirle que opinó que es un premio a los delincuentes agregando nuevos delitos, o sea, más premios que pasivos. Que resulta claro que ante el proyecto de reforma del Código Penal de la Nación demuestra que con penas asaltativas y su reducción da un grado grande problema de seguridad cuyos límites son imposibles de crecer. Gracias. Señor Presidente, por lo tanto, solicitamos ya una moción a la consejera de guardia. Se pasa la moción a la moción a la consejera de guardia. Se canta por la luz que es toda la región que va a ser activa y se la se la va a dar. A por lo de los dos. También hay condiciones, que hay que cuantificar si perfecta la moción. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, es referente a adjudicar una licitación pública en el año 2014 por la consultación de un servicio de internación de terapia intermedia para todos en el hospital de la localidad de Tornudil. Señor Presidente, es un pequeño resumen referente a la patología, de la información que tiene el hospital, pero primeramente quiero leer algo al respecto. Recuerdo cuando vino la Presidenta de la Comisión, la doctora Cristina Conor de Kirchner, a la intervención del hospital de Tornudil, cuando recorrió la declaración, vimos la cara de la suerte, porque estaba presente, estábamos luego juntos en ese momento, junto con nuestro funcionario, y realmente decidió que la licitación de Tornudil, la licitación de Tornudil, la licitación de Tornudil, la licitación de Tornudil, Tornudil es el primer hospital público de la rehabilitación en la provincia de Buenos Aires, y permite la licitación de verbos sumamente críticos, afectos y secuelas motoras, neurológicas, posteriores a graves aficiones, como por ejemplo, acceder a accidentes cerebrovasculares, cerebrovasculares, fracturas expuestas, y colección funcional, posoperatorio complicada de la heredera, medicitis, heredas graves, neurológicas, secuelas de accidentes de tránsito y enfermedades neurológicas, degenerativas a fin de permitir la recuperación funcional del enfermo. Para tanto, se encuentra en este momento la atención apuratoria, en un espacio de ocho consultorios, lo que va estimado para los recitados, con atención en kinesiología, psiquiatría, crítica médica, traumatología, psiquiatría, psicología, aponiatría, terapia ocupacional y demás especialidades de la rehabilitación. Cuenta, por el momento, una internación con 60 cabas de capacidad para pacientes ingresados de terapia intensiva, por ejemplo, el rango de traccionomía o ventilación mecánica, e internación de pacientes crónicos en recuperación con todos, en habitaciones con baños adaptados a discapacitados, lo que permite una atención de entre 1.500 y 2.000 pacientes por año. Cuenta también con un gimnasio, un amplio gimnasio, un equipo de gimnasio, aproximadamente de 3 toneladas, un equipo de colegas adaptadas a caminadoras, con planos inclinados modificables, cuenta además con los únicos 3 equipos robóticos de rehabilitación de hospitales públicos del país, un equipo de riesgo, otro a los carameos y los comandos, los mismos que se utilizan en los centros de referencia en Roma y Estados Unidos. Creo, señor presidente, que compañeros consejales, que ha quedado claro el tipo de servicio que ahorita Dios quitará. La necesidad de poder contar con la mandatura en este pedido que es solicitado. Yo tenía algo al respecto para el momento de votación, pero ya que los consejales de frente para la victoria se participaron, bueno, me iba a pedir que usen un poco de servicio común y voten de acuerdo a la necesidad del vecino de Martínez Argentina. Es alta la compañía de este hospital, es alta la demanda y seguramente, y seguramente, muy lamentablemente, tenemos que reconocer que vamos a sufrir la misma demanda. Por eso, quería pedir que en forma rápida se apruebe este proyecto que tiene el instante de comisión favorable. Lamentablemente, no va a poder ser porque se han retirado, pero seguramente estarán escuchando. Y a lo mejor, el objetivo de que se han retirado era justamente, como había firmado el instante de minoría, reconocer que se habían equivocado y tener que votar por la firmación antigua. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Se ha permitido pasar a votación. Pasada votación a votación por la comisión de regla, que se han retirado por la posibilidad de que se han retirado. A lo mejor, el presidente tiene la palabra de concejal, el cual yo guardo. Sí, señor presidente, gracias. Justamente, apoyando las últimas palabras del concejal Herrera, creo que en este expediente, el grupo de concejales de gente para la victoria había firmado un dictamen en minoría y con el transcurrir de las horas, creo que se dieron cuenta, como dice el concejal, de que se habían equivocado y que realmente no están trabajando para el vecino que confió en ello. Por eso, señor presidente, también aclarar que estamos en permanente sesión ordinaria. Las extraordinarias son enero, febrero y marzo y nosotros estamos ya en sesión ordinaria. Por lo tanto, voy a pedir, señor presidente, que se sancione a los concejales por hacer abandono de su banca y no representar al pueblo de Malvinas, quien confió en ello y que estábamos tratando un expediente en particular, el último que hemos tratado, donde es beneficio realmente para toda la población de Malvinas y lo que vengan de afuera también. Consejada, la palabra de la familia. Sí, señor presidente, gracias. Coincidiendo y compartiendo las opiniones de los concejales, cual es el mismo bloque que yo, vamos a la vera de Mario Huay, quiero agregar también, señor presidente, que está muy claro que los concejales firmaron el libro de alta y por lo tanto no se pueden retirar de la sesión o de su transporte, por retirarse de la forma camiseta. Y queda claro a la gente, al público, la forma que quieren es de trabajar y la compasión, como talmente dicen, para la gente. Cuando el libro es tan importante y tan delicado, nuestro pueblo lo necesita, a todo de nuestra manera, retirándose, después de haber firmado el libro de alta, de las cosas que no corresponde y sin tratar y sin preocuparse por la necesidad de nuestro pueblo. Por eso también quiero que quede bien clarito, esta es la forma de trabajar que tenemos que sacar el mundo con la victoria, que tiene una imagen a la cara y a la vida de todas las personas. Y apuesta la razón de este pueblo. Gracias, señor presidente. Lo que decía el concejal Rafa Nieva, firmaron el libro de alta, por lo tanto, la valaron en la sesión y después tomaron la decisión de no participar para no quedar mal ante la población. Concejal, señor presidente. Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer una última declaración. En un instante de minoría que firmaron los consultores que integran a la Constitución de Legales, si solicitan algo, en uno de los puntos, no voy a decir, ¡ah!, pero seguramente eso, que lo leyeron, que lo leyeron, que lo han ganado, hay algo que solicitan que la independiente cuestión estaba completamente detallado y aclarado. Simplemente esa aclaración de los presidentes que quede claro, como lo otro día decía, que había duda que nosotros, si nosotros, los integrantes del partido judicialista, de bloques judicialistas, no leíamos en profundidad los expedientes que se trataban en las sesiones, nosotros podemos avalar, acá, yo lo puedo decir, que parecería que los concejales no han leído el expediente en profundidad porque ya no se queda. Yo necesito algo que en el expediente está debidamente aclarado. Gracias, señor presidente. Consejada Marcelo Benénez, que se llama la palabra. Gracias, señor presidente. Presidente, era para adherir a la palabra de los compañeros del bloque cual como parte y, si bien, no voy a hablar del gobierno, que no se ha pedido la cuestión que vino a hecho mi compañero. Voy a hablar de los costos que ha tenido la posibilidad de que acá, presente, podamos estar en libertad, sesionando en favor en favor del propósito y de la democracia. Creo que tiene mucho que ver. Ayer, el 27 de abril, se cumplieron 35 años en 1979, 27 de abril de 1979, el movimiento obrero a ser el primer parro nacional del gobierno de la democracia. ¿Qué pedía el gobierno obrero y la comisión de los 25 en aquel momento? La posibilidad de que un argentino tenga democracia, democracia que, de que alguno no la quieren participar. La clase obrera pedía la democracia, 27 de abril de 1979. Encabezaba esto la comisión de los 25 con distintas organizaciones gremiales y dirigentes al frente. Y esa opción de algunos, Roberto García por taxista, Obando Borda por el caucho, Rodríguez por el Mata, Cabrera por el dinero, Digón por el trabajo, Justita por la farmacia, el negro Curto, el compañero Curto del rey y el rey con el carulco, el auto y el visita por la policía y el rey con Pérez con Camilero, entre otros. Creo que no hace falta de ser que el paro fue adoptado. Ya les hablaba a Perón antes de morir a estas organizaciones y a sus trabajadores que cuiden de sus sindicatos y de sus bases. Antes de los 27 de abril y a posterior los milicos casi con exclusividad se metieron dentro de las organizaciones de los lugares de trabajo con una sola intención de identidad todos los delegados de la Comisión de la Comisión de la Comisión de los cuales nadie habló después tampoco hablarón. Parece que los desaparecidos solo son los conocidos. Bueno, el movimiento creo que hubo muchos desaparecidos y no es que no tenía ni mamá ni familia ni amigos pero sí nadie lo decidió. Las mismas organizaciones actuales y generales se han establecido a partir de la desaparición de personas a partir de la situación en la cual se les plantearon se formaron las organizaciones obligantes. En 1983 se hizo un trabajo estadístico en cuanto a los desaparecidos y se dio en el orden laboral solamente los delegados internos y comisiones de trabajadores al frente de distintas organizaciones solo quedaban el 6% en la fábrica. El gobierno militar junto a José Alfredo Martín le dio ser descargado de hacer desaparecer a más de los mil y de mil muchos más trabajadores que en realidad habían perdido por esta democracia de la verdad. Los que no desaparecieron incluyeron la suerte y se comieron como 6, 7 años de carga. Acá en el recinto permití que venga el señor presidente a un compañero y amigo que ya con sus 70 años participó de esto. Está el compañero Julio Abayal por el secar por Sanmiguel secretario de Belial de 1979 del Secretario de Obrero del Caucho y Afili. Julio Abayal autor anónimo junto con muchísimos de los compañeros peronistas de la verdadera historia de los argentinos de aquellos que a veces no nos lo daban. Julio Abayal estaba al frente de una organización premial y encabezaba la representatividad entre ellos de Pilei Bellavista 1800 trabajadores que a posterior de este paro fueron todos presos acá en Campo de Mayo bajo la orden de General Pileiro. Por eso quiero decir señor presidente que esto trabajadores jóvenes desde el entonces no se desplazaban los funcionarios sino una bonita que quería hacer nada porque estaba con un cuchillo en la cintura. Pero estaban haciendo la verdadera que esta es histórica de devolución de devolverle al pueblo argentino la posibilidad de votar de la democracia y hacer ejercicio de la democracia. Lamentablemente hay muchos estudios que preparen el ejercicio que vos habrás luchado y lo que habrás peleado en tu vida y en tus años pobres poniendo riego en la tu vida y en la de muchos compañeros hoy no se lleva el mejor ejemplo. No se lleva el mejor ejemplo porque por la democracia que te dieron a ustedes no es la que algunos presentes pido un minuto de silencio compañero presidente del cuerpo en agradecimiento a los que lucharon para poder a la democracia a todos los actores anónimos desde el trabajo desde la fila del movimiento del peronismo muchas gracias señor presidente solicito un minuto de silencio y agradezco y recuerdo a todos a todos los compañeros que dieron la verdadera lucha y vida y que no van a visitar ninguna calle ninguna plaza pero que la vive la sufre y la disfruta por dentro muchas gracias gracias Julio querido y gracias a todos los que estuvieron con vos a la tuya o cerca tuya a la tuya les da la lucha por los derechos que tenemos nosotros en primer lugar vamos a votar en el instante de comisiones la moción de Chaco Consecada Herrera tras la requerente de la alternativa del secretario de la demanda acordado del instante pasamos al minuto del siguiente el pedido por la consejera en este último gracias y bien quiero agradecer el cuerpo que linda sesión tuvimos bueno esa es la pregunta quiero consejales volver a ver también como les supieran los consejales que no hay nada los consejales que no hay nada 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 los consejales de la repetición se tienen que pedir permiso a la presidencia y con la autorización de la mayoría del consejo liberante las sesiones ordinarias con las personalizaciones ordinarias en abril las reuniones son enero febrero y marzo y va a tratar lo que no se cuándo es miedo de los consejales por lo tanto quiero que sean sancionados tanto por la parte legal como por el cuerpo del consejero y que la sanción sea lo que es por el cuerpo estamos en acuerdo señor presidente muy bien muy bien consejales entonces no hay nada más a su doctor para organizar la sesión el libro consejales gracias 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 muchas gracias muchas gracias presidente por sus palabras y que se haga justicia gracias 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 Gracias.